Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de la ciudad a través de nuestra sección del reportero ciudadano. Este es el primer caso de los habitantes del barrio Villaluz Comuna 2 de Barranca Bermeja. Expresa a la comunidad el continuo robo que se presenta del cableado y las luminarias de su sector y más cuando a tan solo 50 metros se encuentra el comando de la policía y esta situación es presentada con total frecuencia. Esta denuncia la hacen los ciudadanos quienes constantemente pasan por este sector de la Carrera 28 donde se encuentra ubicado el laboratorio de la Clínica San José, evitando que los peatones transiten con normalidad y sin ningún peligro, pero los motocicletas que se encuentran parqueados impiden la seguridad de los habitantes. Los habitantes del barrio Chapinero denuncian y hacen un llamado ante la problemática que tienen debido a un alcantarillado que se encuentra a los alrededores de la cancha, provocando un peligro en las personas que transitan por esta zona. Tal como se puede observar en las imágenes, se evidencia el peligro y la intranquilidad por las personas que transitan con frecuencia por el sector del 1 de mayo, más conocida como la Esquina Caliente. El tema del alcantarillado es una problemática que hasta la fecha no tiene una respuesta ni una solución. En la Carrera 12 con 56, en toda la entrada del Distrito Militar, se presenta una problemática debido a las instalaciones de cámaras de seguridad, pero debido a este trabajo, en una de las esquinas se encuentran los desechos en sacos, evitando la salida y provocando un peligro en los niños de esta zona. Este reportero ciudadano deja en evidencia la imprudencia de estas rufinas. Aunque el nivel de accidentes ha disminuido, asegura que estos actos ponen en peligro la vida y la seguridad de los conductores. Recuerden hacer llegar sus quejas y denuncias al WhatsApp 322-862-0758 al reportero ciudadano.